Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar con Kevin, él nos va a contar qué hace, cómo se pronuncia el nombre de la compañía y sobre todo cuál es el concepto. Pero empecemos con Kevin, usted quiere decir qué hace. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí, yo soy Kevin Mill, soy un bogotano que en el 2013 me fui a vivir a Miami con una oportunidad laboral en mi misión. Y fue en el 2016 que trabajando como vicepresidente del área digital de Univision, conocí Trevel, el fundador de esta aplicación, estoy buscando un inversionista. Y desde ese momento cuando conocí el modelo de negocio y entendí lo que estaban buscando solucionar del mundo, que es el acceso a la música para millones de personas que no pagan, me enamoré. Desde Univision invertimos en la primera serie A de financiamiento de Trevel y en 2018 venía el equipo a tiempo completo y hoy estoy encargado de todo lo que es la expansión internacional y el desarrollo de negocio de Trevel. Bueno, ¿cómo funciona? Porque yo veo la publicidad y dice sin internet, prácticamente gratis, pero pues eso no existe en la vida. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es Trevel y demás? Qué bueno que lo diga, porque mucha gente cuando escucha sobre Trevel dice, no, no, está demasiado bueno para ser verdad. Claro, ¿cuál es el problema ahí? Y la verdad es la siguiente, a ver, Trevel entiende una realidad global y es que el 80% de la humanidad no está pagando por consumo de música. Sin embargo, están escuchando música, o sea, la gente lo que come, respira y escucha música. Entonces, lo que Trevel hace es decir, ok, si la gente no está pagando, ¿dónde está yendo a consumir música? O sea, y muchísima gente hoy en día sigue usando estos piratos, aunque ya la piratería no es tan conocida como la época de Napster y Pirate Bay y estas aplicaciones muy, muy famosas. Hoy en día sigue siendo un tema importante, más o menos se estima que en América Latina hay 300 millones de personas que van a los piratos. Entonces, Trevel lo que dice, no, vamos a hacer un modelo de negocio legal que permita a las personas tener una experiencia que les dé la capacidad de escuchar la música bajo demanda, lo que quiere, cuando quiere, sin restricciones, sin tener que consumir datos de internet, que es muy importante, pues, como Colombia, donde la data es cara y la gente está en planes prepago, y sin tener que pagar una sustitución, es decir, gratis. Y cuando usted dice, ¿qué hay detrás de eso? Pues, el modelo de negocio está basado en la publicidad. Son las marcas y anunciantes los que fueron los héroes de la historia, y la gente paga no con plata, sino con atención y con interacción con las marcas. Entonces, en Trevel usted entra, va a encontrar un catálogo de música de 75 millones de canciones, pero va a tener que descargar la canción, y para descargarla va a haber un anuncio de video de 15 a 30 segundos. Entonces, cuando la canción está descargada, después de que se dio el video, va a poder escucharla cuando quiera, como quiera, sin consumir internet, y ese es Trevel. Kevin, cuando las cosas son gratis, muchas veces hay diferentes modelos de monetización y hasta escalas, ¿no? Entonces, a veces, uno tiene que consumir algo para descargarlo. Otras veces, negocian con mis datos. En este caso, ¿mis datos están seguros o también ese es otro modelo de pago? Mis datos con Trevel están 100% seguros. A menos de que usted nos dé consentimiento expreso de usar sus datos para campañas de publicidad, nosotros no compartimos los datos con ningún anunciante. Lo que tiene Trevel es capacidades de segmentación generales. Un anunciante quiere venir a pautarle a hombres entre 18 y 35 años en Bogotá y Medellín que les gusta el reggaetón. Eso lo podemos hacer. Pero eso no son con datos personales de cada usuario, sino con datos generales, que hace además que la publicidad sea contextualmente relevante. Se va a ser un hombre dentro del target y pues ojalá esté viendo un anuncio que sea relevante para los clientes. Kevin, en el pasado en TechCetera vimos un modelo muy parecido, que de un momento a otro cuando ya se estaba estableciendo se fue de Colombia y creo que de Latinoamérica, que era Gubera. La pregunta del millón es, ¿ustedes llegaron para quedarse? ¿Cuánto llevan en el mercado? ¿Cuál es la perspectiva? Porque a la gente eso le genera como ciertos sinsabores cuando uno invierte mucho tiempo en crear sus playlists, en tener todo, mejor dicho, hermoso, armónico para escucharlo y de un momento a otro se va a la plataforma. Sí, sí, eso es un muy buen punto y nosotros venimos acá para quedarnos, no solamente para quedarnos, sino para hacer la aplicación de música más grande del país. A ver, Trevel está operando de manera oficial desde el 2018 en México. En México hoy en día tenemos más de 7 millones de usuarios y somos la plataforma de mayor crecimiento en ese país, que es un mercado enorme. Y el lanzamiento en Colombia se da porque consideramos que hay muchos componentes de similitud entre México y Colombia. Colombia tiene una población importante con 50 millones de personas que son apasionadas de la música y sabemos que hoy en día por lo menos el 80% de los colombianos que consumen música no pagan por ello. Entendemos también que el costo de la data en Colombia es alto, pero también la inversión en publicidad digital en el país es uno de los más importantes en la región. Entonces, todos los componentes dicen que Colombia sea perfecto para nuestro modelo de negocio, tan así que nosotros lo lanzamos bajo el radar en octubre 25 el año pasado, abriendo la plataforma en iOS y en Android. Y hoy, en inicio de marzo, tenemos ya más de 1.2 millones de usuarios. Y la idea es, como le digo, ser la plataforma número uno a final del año. Queremos llegar a 5 millones para el final del 2023. Y tenemos planos de invertir entre 2 millones y 3 millones de dólares solamente en Colombia este año. Kevin, ¿qué tan grande es el catálogo? Porque muchas plataformas tienen mucha música, pero en inglés. Entonces, ¿qué tanto es español? ¿Qué tanto es latinoamericano? ¿Y qué tantos artistas colombianos hay? Muy buena pregunta. Tenemos todo el catálogo, tanto anglo como hispano, de las tres disqueras más grandes del mundo. Estamos hablando de Sony Warner Universal, tenemos los catálogos completos. Muchos de los artistas colombianos reconocidos son parte de algunas disqueras. Estamos hablando de J Balvin, Shakira, Karol G, Maluma. Están todos en la plataforma. Todo lo que es Vallenato y música, digamos que regional colombiana. Tenemos gran parte de ese catálogo. Y también trabajamos con cientos de repertorios independientes. Tenemos a Merlin como socio estratégico nuestro. Merlin es una de las empresas que recopila catálogos independientes más grandes del mundo. Entonces, la verdad es que con esos aliados tenemos ya más de 75 millones de canciones. Y bueno, lo que yo digo es, es imposible ser la plataforma de mayor crecimiento de música en la región con 4.8 estrellas de calificación si la música que la gente busca no está en la plataforma. Entonces, ahí la voz del consumidor habla por sí sola. Bueno, a nivel de usuarios hay muchos. Hay algunos que simplemente consumen en calidad de radio y no les importa, pero hay otros que quieren calidad de alta resolución. Hi-Res. ¿Eso se puede encontrar en la plataforma o no? A ver, muy buena pregunta. Trevel tiene una calidad que es comparable con los servicios que existen hoy en día. Hay algunos servicios que se han ido por un tier más alto, como lo es PIDAL, que tiene la capacidad de tener música de high-rare. Nosotros vamos por toda aquella población que no quiere y no puede pagar por música. Y entendemos que es importante una calidad buena que permita escuchar música, digamos que de manera cómoda, pero que tampoco ocupe mucho espacio en el celular, porque recuerde que estamos hablando de un modelo de negocio donde las personas tienen que descargar la música a su teléfono. Entonces, hemos hecho muchos experimentos donde ponemos a decenas de personas a escuchar música de Trevel y música de otras plataformas y la gente no conoce la diferencia. Habrá algunas personas con oídos muy avanzados que pueden reconocer la diferencia entre el high-definition y la música de Trevel, pero el grueso de nuestra audiencia está feliz con nuestra definición, porque la verdad es la misma que tienen otras plataformas comparables. Kevin, una pregunta. ¿Dónde voy a escuchar Trevel? ¿Voy a escucharlo solo en mi celular o hay aplicaciones para, por ejemplo, Windows, Mac, OS, tabletas y demás? ¿O estamos hablando solo de iOS y Android? En este momento estamos primordialmente en dispositivos móviles, iOS y Android, y el año pasado firmamos una alianza con Google y su nueva plataforma de Google TV. Entonces, Trevel será una de las dos plataformas de música en este servicio. Entonces, esperamos que en los próximos meses, en América Latina, Trevel esté disponible en todos los dispositivos de Google TV. Genial. Cuéntenos un poco sobre el futuro. ¿Qué más podemos esperar a nivel de Trevel para los usuarios? Bueno, tenemos muchísimas cosas. Hoy en día, pues, simplemente a nivel de oferta de contenido, estamos metiendo cada vez más. El consumo de podcast está creciendo. Eso se va a poder encontrar de manera significativa en Trevel. Estamos empezando a probar ciertos tipos de dinámicas de juegos, donde vamos a poder contribuir y ganar premios dentro de Trevel. Y estamos también empezando a jugar interesantes por el mundo de la inteligencia artificial, donde estamos creando un robot que va a hacer recomendaciones hechas a la medida de los gustos musicales de una persona, asociados a gustos musicales específicos, o a momentos del día, o a simplemente temas que quiere escuchar. Y el robot le va a recomendar laylists específicos y automáticamente le va a permitirles descargar en Trevel. Entonces, digamos que tecnológicamente tenemos muchos avances interesantes que este año van a seguir haciendo que el producto sea muy interesante. Oiga, bien interesante esto del bots. La pregunta del millón es, ¿va a ser conversacional? O sea, ¿yo le tengo que dar exactamente el título para que él lo encuentre? ¿O él me va a empezar a sugerir cosas de acuerdo a las tendencias de lo que había visto a nivel de mis gustos? ¿Va a funcionar un poco? Y si nos puede decir con qué inteligencia artificial está relacionado, mucho mejor. Bueno, a ver, no le puedo contar todo esto, todos los detalles en este momento, feliz de hacerlo. Yo creo que en los próximos 30 días hacemos una conversación específicamente sobre esto, porque es algo que todavía estamos trabajando, y la alianza todavía no es pública. Pero sí, la idea es que sea lo más conversacional posible, hablando de temas solamente musicales, donde una persona pueda hacer preguntas como, estoy triste porque mi novia me echó, ¿qué me recomiendas? Tengo una fiesta mañana y quiero que sea de salsa, ¿qué me recomiendas? Entonces, ese tipo de capacidades es lo que trae él va a traer a la mesa, y pues sabemos que un dolor de cabeza enorme para muchos usuarios es, no sé qué canción es, pero quién mejor cree inteligencia artificial para ayudar con esto. Perfecto, Kevin. Una última pregunta, solo de forma más que de fondo. O sea, ¿la música solo se puede escuchar descargándola, o también se puede en streaming, para los que tienen datos? Muy buena pregunta. Solo se puede escuchar descargándola. Algo muy importante que la gente muchas veces no sabe, es que las licencias que otorgan las disqueras son a modelos de negocio y no a compañías como tal. Entonces, Trevel hoy en día tiene la licencia para hacer descarga y escucha. Y ese modelo de negocio, eso nos permite a nosotros pautar con videos de anuncios que nos hace, digamos, monetizar esas interacciones. Entonces, en Trevel las personas deben descargar su música y después escucharla en sus teléfonos. Perfecto. Muchas gracias, Kevin. Y esperamos más adelante poder hablar sobre el tema de la inteligencia artificial en texetera.co. Creo que sí, pues es un gusto estar aquí y estamos en contacto sin duda alguna.